Hola, esta semana nos hemos reunido con la presidenta de España Creativa para hablar de las oportunidades que ofrece la Comisión Europea en Proyectos de Economía Creativa y también con la Fundación Cotec con quien abordamos la experimentación en políticas públicas. Además tuve el enorme placer de ser entrevistada por Alberto Barbieri, es rector de la Universidad de Buenos Aires para el Diario Digital de Ámbito Iberoamericano Infobae. Conversamos sobre comunicación científica, percepción social de la ciencia, desinformación y también del español en la ciencia entre otros muchos temas. También tuve la oportunidad de conocer el Centro Tecnológico de Seguridad del Ministerio del Interior y con motivo del Día Internacional del Libro 2023 participé en la lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El miércoles el Science Media Center España realizó un briefing sobre la sequía, un tema sin duda muy relevante. Y el jueves participamos en la presentación de Informando de Ciencia con Ciencia, la publicación en la que hemos colaborado con la Fundación Lili. Además hemos celebrado la reunión de arranque de la Comisión de Evaluación de la convocatoria de revistas científicas y hemos participado también en la reunión mensual de la Nube Europea de Ciencia Abierta. Y esta noche celebramos en Barcelona la semifinal de nuestro Certamen de Monólogos Científicos Solo de Ciencia. Comprueba en Evenright si aún quedan entradas, pero si no, siempre puedes seguirlo en directo desde el canal de YouTube de FECIT. No te olvides, es esta noche a partir de las 8 y media. Espero que lo disfrutéis y os deseo un muy buen fin de semana.